Este jueves con Silvia Prieto de Picón, fuerte aplauso señoras y señores para nuestra amiga Somelier Especialista, que siempre nos trae una exquisitez y nos va enseñando De a poquito Pepe De a poquito, lo mío siempre es de a poco, siempre fui medio lento para el aprendizaje Es difícil, pero bueno, hoy traje todos los números, como veas Todas etiquetadas y nombradas con números de los toneles ¿Por qué los números? Los números tienen que ver con los toneles, pero también tienen que ver con, digamos, el grado De complejidad que tiene los distintos tipos de vinos No quiere decir que uno sea de menor calidad que otro No, 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 pero el uso de los toneles, uno piensa, bueno, tonel, lo meten en un lugar, listo Los toneles esos se guardan, son especiales Es fundamental, es fundamental Un tonel te define un vino Sí, sí, totalmente Incluso el que nosotros vamos a probar, está premiado ¿Te acuerdas que la otra vez yo te hablé de Robert Parker? Sí No sé si te acuerdas Por supuesto, el hombre araña Es un número, no, es un número uno de la enología en Estados Unidos Y todos los años puntúa cada, digamos, cada empresa que tiene vinos de alta gama Por supuesto En este caso, el que vamos a probar, que es el número 46, que es un Cabernet Sauvignon Muy bien Está puntuado con 89 puntos de Robert Parker Es muy alto, ¿no? Sí Los que son a partir de 89, 85 hasta 95 son vinos de altísima gama Muy bien, mirá, mirá que Así que bueno, ahí vamos aprendiendo Qué lujo nos vamos a dar Y el tonel, decías, te define un vino, digamos Ese tonel se usa durante mucho tiempo Se utilizan los toneles, se utilizan también unos que se llaman huevos de cemento Que son unos huevos de cemento Mirá Donde también, o sea, se utiliza para la maduración, ¿no? Del vino y la transformación del vino En, digamos, le vamos dando complejidad Si lo ponemos en una barrica Si lo ponemos en... No es lo mismo una madera que otra No, por supuesto que no Este, en este caso, este tiene un paso de nueve meses En barricas de primer uso Sí De roble francés O sea, que es la primera que se van a usar Claro Entonces ahí que... No tiene un gusto anterior Exactamente Simplemente la madera Entonces hablamos de calidad, ¿no? Porque hay otros vinos que se hacen con chips Se le ponen pedacitos de maderita y con eso, digamos, tomamos el gusto de la madera Mirá, y después se refiltra Claro Mirá, no sabía Sí, muchos vinos Mirá Que nosotros conocemos, que en la mesa los hacen de ese modo Después, bueno, tenemos otro... Este es el número 78 que pueden ver acá Tiene Malbec y Bonarda ¿Te acuerdas que el anterior vino que te traje tenía Bonarda? Bueno, es algo que se está utilizando muchísimo También tiene paso por roble francés Muy bien Y después el 137, que es dentro, digamos, de los números, de los vinos Sí El de más alta gama Así que, bueno... Muy bien, y vamos a probar el 40 ahí... Tiene 95 puntos el 137 Bien Así que, bueno... ¿Este ya lo oxigenamos? Sí, lo que hay que hacer... ¿Aireamos? ¿Cómo se dice? Sí, lo oxigenas? Lo oxigenamos Te convienen los vinos de alta gama y de media gama que tienen este, digamos, este trabajo en barrica Es bueno abrirlos un ratito antes ¿Cuánto antes? Nada, 20 minutos Ok Como te dije el otro día Sí Con la heladera para que esté fresquito Lo abrimos, lo oxigenamos Muy bien No es que necesitas mucho Este tiene un aroma ¿No? Lo que tiene es ya... O sea, yo la otra vez te traje un vino muy joven Sí En este caso ya vamos a hablar de un vino que tiene, digamos, complejidad en la boca Ok, bueno, ¿qué tendría que encontrar yo acá? A ver si lo encuentro Lo primero en la complejidad de un vino es la suavidad Vas a ver que es como un terciopelo Sí Y luego va a nacer toda esta parte frutal Que es lo que están dejando los cenólogos Es como la nueva era de que la barrica no invada tanto el vino Sí Entonces es importantísimo que tenga contacto con la barrica pero que no sea lo predominante ¿No? Que sea toda la parte de aromas y de, bueno, de un sabor súper delicado Es muy rico y no raspa, se ve que eso tiene que ver con la calidad Sí, 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 sí Y sentís en las encías que te seca Bueno, eso habla del tanino Sí No del vino Muy bueno, realmente espectacular Todos, como te dije la otra vez, quizás son puros Por ejemplo, lo que estamos probando nosotros es Cabernet Sauvignon Ok Pero es de dos zonas diferentes Mira Entonces, de esas dos zonas tomamos el Cabernet y le hacemos todo el proceso de producción Que es lo importante, digamos, ver en qué momento se madura cada uva Muy bien, todo eso lo hace un enólogo, alguien especialista, esas mezclas, esas búsquedas Sí, sí, y van viendo a través de las distintas, o sea, el viñedo no es siempre igual No, claro No actúa de la misma forma el sol porque los años varían, la humedad varía Este con qué lo acompaño, Cabernet Sauvignon, ¿con qué va? Y Cabernet van con carne, con carne, con hongos, sí, sí, sí Muy bien, ¿con un buen asado? Sí, por supuesto Sí, por supuesto Aparte del Cabernet lo que tiene es que el buen Cabernet, el de media gama, alta gama Podés, digamos, ponerlo con un montón de cosas porque es súper delicado y suave en la boca Entonces todo lo que combine va a ir bien Bueno, muy bien ¿Se puede brindar golpeando las copas o es merza eso, no? No, no, no Va bien Y bueno, nos vamos acercando a fin de año, así que Me encanta La próxima te voy a traer muchos blancos Me gusta Que la gente sabe poco de vinos blancos Me gusta, siempre fue como ninguneado el blanco durante una época Pero está buenísimo Bueno, de esta misma línea, de los distintos números, hay no solamente Malbec y Cabernet Sauvignon, sino hasta Moscatel de Alejandría Muy bien, bueno, un saludo a la gente A la gente de Los Toneles, muchas gracias Gracias por venir Sí, por favor, les doy un saludo, bueno, a la gente de Los Toneles y también a Victorio Millán Ok Que es uno de los dueños de Los Toneles, que bueno, confía en nosotros y que estemos acá brindando Victorio, a tu salud y a la de todos los televidentes Sí, por favor Gracias por venir, hasta la próxima Bueno, por favor Dale